El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesá de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo El pasaje bíblico de hoy señala Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy Enfatiza todos sus mandamientos Una condición para que Dios lo bendiga es obedecer y poner por obra todos sus mandamientos Los mandamientos son las normas y preceptos que Dios nos manda hacer Los diez mandamientos son el mejor ejemplo Estos estatutos son los que Dios estipuló con mayor énfasis El vocablo mandamiento conlleva de suyo la connotación de obligación Así que no es algo que usted tenga la opción de hacer o no Es algo que simplemente debe hacer Más aún, es un mandato del todopoderoso Dios El Señor de todas las huestes celestiales Eso significa que deberá obedecerlos Este decálogo, así como todos los otros mandamientos Deberá ponerlos por obra en su vida diaria sin fallar Por ejemplo, decir Conduzca con cuidado es muy diferente a decir Debe usar el cinturón de seguridad cuando conduzca Cuando les dice a sus hijos que deben usar el cinturón de seguridad cuando estén en el auto Es distinto a cuando les aconseja que manejen con cuidado Es la diferencia entre una orden y una sugerencia que pueden o no acatarla Conducir con cuidado tiene una amplia connotación No obstante, usar el cinturón de seguridad es una disposición directamente relacionada con su vida Por eso se dice que deben usar el cinto de seguridad Si ocurre un accidente, su vida puede depender del uso de ese cinturón De ahí que es un mandato establecido por ley Tal cual, este ejemplo, la mayoría de los mandamientos de Dios Están directamente referidos a la vida o a la muerte A la bendición o a la maldición En pocas palabras, obedecer esos estatutos tiene que ver con su salvación Sin embargo, algunos cristianos encuentran los mandamientos de Dios Como algo gravoso, pesado, molesto y hasta incómodo de obedecer A pesar que tienen que ver con la vida eterna Hay quienes encuentran difícil obedecer esos preceptos Lo que indica que viven una vida cristiana cargada y sin gozo Incluso no tienen la seguridad de ir al cielo cuando mueren Hermanos, ustedes deben plantearse como único objetivo Llegar a la Nueva Jerusalén No solo al paraíso Si se fijan como objetivo el paraíso Podrían ceder en su esfuerzo por buscar la santidad No obstante, tal cual lo mencioné antes Obedecer los mandamientos de Dios no es una opción para los cristianos Si en realidad dispone su corazón y su voluntad para obedecerlos No les será difícil hacerlo Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14 señala Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy No es demasiado difícil para ti, ni está lejos Hermano, si en verdad ama a Dios No les será difícil obedecer este mandamiento Continúo con el pasaje No está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá Y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga Y nos lo haga oír a fin que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Para que la cumplas A ver, hermanos ¿Acaso el mandamiento que Dios le ordena cumplir Es demasiado difícil? ¿Acaso se halla lejos o está fuera de su alcance? No, está justo dentro de usted Sale de aquí, desde este altar Y lo puede escuchar a través de sus oídos Y guardarlos en su mente y en su corazón Así que no es algo difícil No es algo que deba comprar con dinero Ni deba traer desde muy lejos Está en usted La palabra sale desde este púlpito Y también la puede hallar en la Biblia ¿Recuerdan cuando les pedí que oyeran Diez veces la serie de prédicas La semilla de vida? Que leyeran dos veces la novela Los tres reinos Y que leyeran la Biblia En voz audible o alta Para los que de corazón Querían obedecer No les habrá resultado difícil Por otra parte Para los que no tenían La intención de obedecer Debe haberles resultado Una gran carga hacerlo De seguro Que habrán inventado La mar de excusas Y pretextos Para no obedecer Primera de Juan capítulo 5 Versículo 3 Menciona Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Es decir Amar a Dios Es obedecer sus mandamientos Y guardar sus mandamientos Es amar a Dios Y ser amado por Él Obedecer a su pastor Es amar a su pastor Y ser amado por Él Los que me aman de esa manera Incluso sueñan conmigo Dependiendo de lo mucho Que me amen Soñarán conmigo Si no lo hacen Es porque no piensan Mucho en mí Pregunto ¿Me extraña cuando No me ven en la iglesia? Si no me extrañan No soñarán conmigo ¿Acaso La palabra de Dios No lo menciona? Dice Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Como No me buscan No sueñan conmigo No es que Yo no los ame Repito la cita Pues este es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos Hermano Los mandamientos de Dios No deberían ser pesados Ni molestos Para aquellos que lo aman Más bien Sentirán el amor del Padre En cada uno de esos Preceptos Por eso Obedecerán con gozo La palabra de Dios Guardar Y obedecer La palabra de Dios Debe ser causa De alegría Y felicidad Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 13 Se enfatiza Que guardes Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo Te prescribo Hoy para que tengas Prosperidad Tal cual señala Este pasaje Los mandamientos De Dios Son para Su propia felicidad Por eso Si entendiera El corazón De Dios Obedecería Sus mandamientos En forma voluntaria Y con agrado Los que tal hagan Habrán preparado La vasija espiritual De su corazón Para ser bendecidos Un ejemplo Si obedecieran Cuando yo Les pido hacer algo Entonces Dios Los bendeciría La pregunta es ¿Lo hacen o no? Si usted es un anciano De la iglesia Debería haber sido Bendecido En su negocio Trabajo Con un diezmo mensual De varios miles De dólares Hoy por la mañana Vino a mi oficina Un hermano Quien me dijo Que su diezmo Ahora supera Los cinco mil dólares Al mes Otro me señaló Que ahora diezma Más de tres mil dólares Al mes Todos los hermanos Antiguos En la iglesia Diáconos y ancianos Deberían diezmar Al menos Tres mil O cinco mil dólares Al mes Sin embargo No lo hacen Y es porque No obedecen Por ejemplo Cuando les sugerí Que escucharan Diez veces La serie De prédicas La semilla de vida ¿Cuántos obedecieron? Ahora algunos Lo han hecho Pero no estoy diciendo Si ahora Lo han hecho Estoy preguntando ¿Cuántos lo hicieron Inmediatamente Después que se los pedí? Si lo han hecho después Eso no es obediencia Hay muchos Que lo han hecho Luego de haber escuchado El testimonio De otros hermanos Que han sido Bendecidos Después de haber obedecido ¿Será eso Perfecta obediencia? Hermano Debió haber obedecido Voluntariamente Y en forma inmediata Eso no le hubiera tomado Mucho tiempo De haber escuchado Toda la serie De cuatro prédicas En un solo día Le hubiese tomado Diez días Haberla oído Diez veces Si hubiera oído Toda la serie En diez días Le hubiera tomado Cien días Hacerlo diez veces Sin embargo Ni siquiera Después de cien días Obedecieron Aún ahora Hay algunos hermanos Que no han escuchado Esta serie De prédicas Diez veces Como se los había pedido Lo mismo sucedió Cuando les recomendé Que leyeran En seis meses Dos veces La novela Los tres reinos ¿Por qué Les resulta difícil Obedecer? Ahora ya muchos Lo han hecho La pregunta es ¿Cuánto tiempo Les tomó hacerlo? Imagine que hubiese Obedecido inmediatamente Y en un año Hubiese terminado De leer la obra Dos veces Es decir En medio año O seis meses La hubieran leído Una vez Pregunto ¿Cuántos la leyeron Dos veces en medio año? Ninguno La mayoría Desobedeció Muchos Recién empezaron A leerla Luego de escuchar Testimonios De sanidad Y de bendición Financiera No obstante No estaban dispuestos A hacerlo Desde el principio Hubo algunos Que ni siquiera Obedecieron Sino que además Se quejaron Porque según ellos No tenían tiempo Para hacerlo Hermano Dios sabe Si usted tiene O no tiempo libre Para la lectura Les sugerí leer Esta obra No para quitarle Algo De su precioso Tiempo Sino porque La considero Muy útil Y edificante Para ustedes Además No les dije esto Porque simplemente Un día se me ocurrió Dios me guió A hacerlo También Les pedí Que leyeran Toda la Biblia Recuerdan Que les indiqué Cómo debían leerla Les dije Que debían leerla Desde el principio Hasta el final Concentrándose En la lectura Y que debían Hacerlo En voz alta O audible Para que el sonido De cada palabra Entrara por sus oídos Y se grabara En su corazón Todo eso Lo enfaticé Si se concentra En la lectura Incluso su forma De pensar Cambiará Aún su postura Al sentarse Mejorará Ahora bien Si no presta atención A lo que lee Se sentirá Incómodo En su asiento Silla Se moverá De un lado Al otro Sin embargo Si lee con atención La Biblia En forma natural Se sentará derecho O la leerá Arrodillado Si le resulta difícil Arrodillarse Entonces Hágalo sentado Pero Siéntese bien Algunos jóvenes Colegiales O universitarios Me dicen que Debido a sus estudios No pueden darse El tiempo Necesario Para leer La palabra De Dios A pesar Que desean Hacerlo Claro Si están Con otras Personas No podrán Leer la Biblia En voz alta O audible Tal como Se los he indicado No obstante Hay algunos Que podrán leerla En forma rápida De camino al colegio O a la universidad Sin embargo La lectura A la que me refiero Se debe hacer En un tiempo Especialmente Destinado para eso No deberían hacerla A la ligera No obstante Podrán leerla En forma rápida Y luego En forma detenida Y atenta Esta es Verdadera Obediencia Si dice Que no tiene tiempo Le digo Que eso Es solo Un pretexto ¿Acaso No puede Disponer Libremente De una hora Al día? Si se para Una hora al día Solo para La lectura Le tomará Menos De tres meses Leer Toda la Biblia En total Le tomará 80 horas De lectura 90 Si lee Despacio Y 70 Si lo hace En forma rápida Pero 80 Es el promedio Normal Lo que significa Que si Destina Una hora al día A la lectura En menos de tres meses Podrá leer Toda la Biblia Ya les he dado Bastante tiempo Para hacerlo No obstante Al final No han obedecido Algunos Han leído La Biblia Pero lo han hecho Dormitando O la han leído Por leer Eso No es Obediencia Obediencia Hubiese sido Hacerlo Tal cual Se los había Indicado Quizá Algunos piensen Que soy Muy quisquilloso En este tema Pues Les digo algo Si lo soy Y saben algo más Debo serlo Obediencia Es hacer precisamente Lo que Se le ha dicho Que haga Pregunto ¿Puede usted decir Que está obedeciendo Si lo hace A su manera? ¿Acaso No fue eso Lo que hizo El rey Saúl? Obedeció O no Lo que Dios Le mandó hacer No Hizo Lo que quiso hacer De acuerdo A su propio criterio Esa No es obediencia Obedecer Es hacer En forma Exacta Lo que se le ha Encomendado Hacer En el caso De la lectura De la Biblia Si lo hubiera hecho Tal cual se los expliqué Es decir Concentrándose En la lectura Sin dejarse distraer Por otros pensamientos Esas enseñanzas Se hubiesen grabado En sus corazones No lea la palabra Si está cansado Separe Una hora al día En su tiempo De descanso Afín que pueda recordar Lo que ha leído Y lo pueda grabar En su corazón Si obedece Podrá enfocarse En la lectura Asimismo El solo acto De obedecer Es ya de por sí Muy importante Y Dios Lo considera Muy significativo Por eso Los que leen Con atención La Biblia Obedeciendo Lo que Les he dicho Recibirán Respuesta A una O varias De sus peticiones Sea De sanidad Solución De algún problema Judicial Prosperidad financiera O crecimiento En su medida De fe Hermano Dios debería Haberlo bendecido En alguna área Si ha obedecido La palabra Que se le ha predicado Dios No se olvidará De bendecirlo Porque Él Cumple Lo que promete Si obedece Lo que predico Desde este altar Dios Dios con toda Seguridad Lo bendecirá Espero Que a partir De ahora Todos Sean Obedientes La obediencia Trae Bendiciones La palabra De Dios Nunca falla Usted no es Bendecido Porque No obedece O Si ha obedecido No lo ha hecho En forma correcta Ya mencioné El caso De Isaac Quien fue Obediente Hasta el final Ahora Imaginemos un caso Usted se está preparando Para viajar Al exterior Por negocios Todo Ya está listo Para su partida Sin embargo Yo le digo Que no viaje Al extranjero Sino que se quede En el país Para implementar Su negocio Y usted Obedece Hasta aquí Usted Ha obedecido Ahora bien En vez de mejorar La situación De su negocio Empeora Lo importante Es cómo Se sentirá En ese momento Tal vez se lamentaría Y quejaría Porque había tenido La oportunidad De viajar Al exterior Y hacer fortuna No obstante Yo Lo había disuadido Para no hacerlo Guardar resentimiento Dudar Y quejarse Demorarán Y obstaculizarán Su prosperidad Si usted cree en Dios Confía en mí Y me ama Esas aparentes circunstancias Negativas No le importarán Aún Una circunstancia adversa Puede variar Y llegar a ser buena Si la mira Desde una perspectiva positiva Una vez que supere Ese momento Vendrá La prosperidad Esa circunstancia Podrá Sobrevenirle Dos o tres veces En el caso de José Enfrentó En tres ocasiones Pruebas Tremendas De adversidad Luego de haber tenido Asombrosos Y promisorios sueños Fue vendido como esclavo Por sus hermanos Y mientras servía como esclavo Fue confinado En una prisión No obstante La Biblia nos dice Que donde iba Era prosperado En todo Hace muchos años Cuando recién me iniciaba En los caminos Del Señor Yo también me pregunté ¿Por qué? La Biblia mencionaba Este pasaje Como si José En realidad Hubiese sido prosperado En la medida En la que comprendí más La palabra de Dios Percibí Que todos los aparentes Infortunios Que pasó José Los llevaron A una completa Prosperidad Y no A la miseria Hermano Dios desea guiarlo Por la senda De la prosperidad Sin embargo Usted no lo entiende Y más bien se queja Reclama Culpa a otros de todo Y guarda resentimiento Y rencor Hacia los demás Esa clase de actitud Más bien Lo llevará A la desventura Y al infortunio Eso No es actuar en fe Ni tampoco es una muestra De obediencia Ni de amor Muchos de ustedes Han fracasado al pasar Por ese proceso De refinamiento A pesar que afirman Que viven por fe Y que oran por desechar Toda maldad De su corazón Al final Terminan Confiando en su propio Criterio Conocimiento Y experiencia También Se dejan cautivar Y engañar Por otros Por eso Al final Acaban en la desdicha Hermano Indague la razón Por la que no le está Yendo bien En su vida A pesar de su obediencia Compruebe Si siempre está gozoso Y si es agradecido A Dios En toda circunstancia Por difíciles que sean Si en sus oraciones En todo momento Hace confesiones De fe Y de gratitud Aún Si las cosas No van bien Dios debe tener Un buen propósito Para eso Su actitud De agradecimiento Hará que esa circunstancia Se torne en bendición A pesar que la situación Empeore Su actitud De gratitud No deberá cambiar Al final Dios le abrirá La senda De la prosperidad En la Biblia Vemos que Las pruebas Vienen Tres veces Seguidas Por cierto Puede ser que solo Le sobrevengan Una o dos veces Pero generalmente Serán tres veces La que será probado En esa misma área Por mis más de Treinta y tres años De vida ministerial Y en base a la palabra De Dios Le digo que si una prueba Le sobreviene En tres ocasiones Será para Una gran bendición No obstante A menudo La bendición Podrá venirle Luego De haber superado Una sola prueba Ahora bien Si luego de haber Sobrellevado Tres veces Esa misma prueba No ha sido bendecido Mejor es que examine Si está viviendo Su vida de fe En forma correcta Porque Si se ha desviado De la senda apropiada Dios No lo bendecirá No recibirá respuesta A sus peticiones Porque No habrá guardado Los mandamientos De Dios No obstante Si va por el camino Recto Dios Con toda seguridad Le responderá En resumen Una misma prueba O tentación Le vendrá Una, dos O máximo tres veces En mi caso Siempre Han sido tres veces Antes que Dios Me respondiera Hermanos La palabra de Dios Es absoluta El problema Radica en su corazón En su medida de fe En su estilo de vida En su grado De obediencia Y en sus acciones Ahora Oremos todos juntos Meditando en la palabra De hoy Gracias Padre Por tu amor Y favor Haz que el mensaje Que hoy hemos compartido Se haga fe y vida En tus hijos Ayúdalos A grabar Esta prédica En sus corazones Que la puedan recordar Para que al enfrentar Alguna dificultad Puedan usar Esta palabra Para superar Toda prueba Y así Nada les faltará Si obedecen Tu palabra Lo imposible Se hará posible Y lo que ahora Es posible Prosperará Aún más Padre Bendice a tus hijos Para que tengan Salud física Y espiritual Gracias Padre He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como El sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias de la mujer Enfermedad Talatiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades Mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Situyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células Muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre Y que tu Vuelve Lo que hagan Harajos El amor De nuestro Señor Y que tú Lo que hagan De nuestro Señor Seguro Estoy muy fiel Gracias.